Los fanáticos de Star Wars están encantados de ver a Temuera Morrison asumir el papel de Boba Fett una vez más en el próximo spin-off The Book of Boba Fett, pero el actor en realidad retomará al icónico cazarrecompensas incluso antes de lo que muchos piensan. Morrison prestará su voz para la próxima serie Star Wars Visions, una antología de anime que se estrenará en Disney Plus el 22 de septiembre, en donde volverá a interpretar a Boba Fett en un papel en el episodio titulado Tatooine Rhapsody. Morrison apareció por primera vez en el universo de Star Wars en Star Wars Attack of the Clones, donde interpretó al cazarrecompensas conocido como Jango Fett. La actriz Kaylee Fleming, quien interpretó a una joven Sylvie en un episodio de la serie de Marvel, expresó que le encantaría regresar en la segunda temporada de Loki. En una entrevista reciente, la joven actriz compartió sus esperanzas de regresar al universo cinematográfico de Marvel con un papel más amplio en el futuro. Aseguró que le encantaría hacer algo con baile u obviamente algo más en el MCU, tal vez un nuevo personaje o seguir interpretando a la joven Sylvie. Hasta el momento, Loki es la única serie de Marvel en Disney Plus que ha confirmado que tendrá una segunda temporada, aunque se desconocen más detalles al respecto. El mundo de His Dark Materials se está haciendo un poco más grande antes de que llegue a su fin. Si bien la historia está por concluir, habrá algunas caras nuevas que se unirán a la producción. Se trata de Cian Clifford de Fleabag y Jonathan Aris de Sherlock. Clifford interpreta el papel de la agente Salmakia, mientras que Aris hace el papel del comandante Rogue. Ambos personajes son conocidos como espías galivispianos. La popular adaptación de HBO sobre la trilogía de libros de Philip Pullman se encuentra actualmente en producción en su tercera y última temporada, ya que cada libro de la serie está recibiendo la atención de una sola temporada. Hablando de nuevos integrantes en las series, Amazon Prime reemplazará a uno de los miembros principales del elenco de The Wheel of Time. Medios estadounidenses dieron a conocer que Donald Finn interpretará a Matt Coulton en la segunda temporada de la serie, que se encuentra actualmente en producción. Finn reemplaza a Barney Harris, quien da vida a Matt en la primera temporada de la serie de fantasía que aún no se ha estrenado. El motivo del cambio del reparto no es claro. Hasta el momento, ni Amazon Prime ni las redes sociales de The Wheel of Time han comentado al respecto. La fecha de estreno de The Wheel of Time es el 19 de noviembre en Amazon Prime Video.